Música Me robé tu credo y tu religión En una mancha imposible de sacar Criaturas muertas en un mostrador Bajo una estúpida cortina Y mi sueño ya está seco Me derrito sobre tu piel Y las nubes no me gritan Como ayer, como ayer Como ayer, como ayer Mis sonrisas esperando redacción Y la almohada no me deja respirar Nuestro cielo, nuestro infierno personal Son las nueve y mi reloj me engaña Y mi cielo ya está seco Me derrito sobre tu piel Y las nubes no me gritan Como ayer, como ayer Y la hierba no la siento Que madura grado dos Cuánto dura tu venganza No lo sé, feste Abre tus ojos y ciégame No lo sé, feste Y la clamor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!